No te pregunté, tú tienes un acento medio raro, ¿de dónde eres? Soy argentina, pero me crié en México y volví a Argentina. Va, o sea, eres argentina. Claro, pero por eso tengo como un neutro que me extraño, porque... Sí, pero igual no... Claro, no tienes acento tan... O sea... ¿Te gustan las lavadoras? O sea, tipo como para... Es un chiste interno, lo siento. Pero no muy opresor. Perdón. Perdón. Leel chat, leel chat.